Yeah, sí, sí, ajá, sí, Scrooge, entre las paredes, yeah, tú te fuiste, sí, y me dejaste aquí No es nada fácil despertar sin ti a mi lado, soñar en estar solo en el fondo del mar Y sentir mojado sin saber que no hay salvavidas para salvar mi llanto Lloré demasiado hasta que mi orgullo se mató, no sirvió de nada al cabo Y ya te fuiste y no habrá vuelta atrás, el amor que aún te tengo dice que tú regresarás Y te arrepentirás del daño ya causado por haberme abandonado cuando más estaba enamorado Mi piel extraña, sentí la tuya desde el día de tu partida No será sencillo respirar una vez más por la herida, te pregunto cómo podré olvidar tu recuerdo Mi reflejo en el espejo dice no estás cuerdo, concuerdo que te marchaste por mi torpeza A causa de mis decisiones se tropieza, mi corazón partido en el pieza Después de tanto me diste la espalda, decidiste irte Soñé en detenerte con una disculpadía Partiste, partiste mi corazón sin pensarlo, no me pensé tú te fuiste Sin darme una respuesta, alguna explicación, por qué lo hiciste Tan solo me heriste, tan solo te marchaste Y solo me dejaste Esta horrible soledad me ha sellado en mi habitación llorando, sufriendo con el alma fría Perdí esa sensación, el canto de los ángeles ya no me acompaña Las arañas de mi cuarto se volvieron, patrón me pregunto por qué las personas solo engañan No pretendo ir corriendo una vez más A tus pies tampoco admito que no resisto el olor de tu piel No es la solución, seguir tus pasos hasta llegar a ti Fijo y repito, cientos de veces que no volverás Sobre, me diste alas y de la nada las acordaste Te entregué mi corazón y sin pensarlo te marchaste Por un momento busqué soluciones para olvidarte No encontré ninguna para no extrañarte Rompí todas tus fotos y las mudé a la basura Observarlas cada noche se me hizo una tortura Después de tanto me diste la espalda, decidiste irte Soñé en detenerte con una disculpa El día que partiste, partiste mi corazón Sin pensarlo todas las veces tú te fuiste Sin darme una respuesta o una explicación por qué lo hiciste Tan solo me heriste, tan solo te marchaste Y solo me dejaste El día que partiste, partiste mi corazón Sin pensarlo todas las veces tú te fuiste Sin darme una respuesta o una explicación por qué lo hiciste Tan solo me heriste, tan solo te marchaste Y solo me dejaste Te extraño, te extraño demasiado Te marchaste sin una despedida Al ver tu partida, al ver tu partida se desabro mi herida Desearía poder ver tus ojos una vez más Y decirte que como a ti, a nadie volveré a amar jamás 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 Jamás